¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, hoy empezamos a trabajar sobre Mindfulness, pero práctica. Entonces vamos a ver unas recomendaciones sobre cómo encarar esa primera meditación. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar que nos sea cómodo, donde no nos vayan a interrumpir, poner el celular en silencio, avisar a la familia que vamos a estar haciendo una meditación o aquellas personas con quienes convivimos, ¿para qué? Para que no nos interrumpan para preguntarnos algo porque pregunta alguien por nosotros. Que los demás aprendan a respetar nuestro espacio depende de nosotros. Una vez hecho esto en el lugar elegido, yo siempre digo que está bueno destinar un lugar, no importa qué lugar sea, si sea el dormitorio, si tengo un lugar que uso para hacer otras actividades, si tengo una sala de juegos, si tengo un quincho en el fondo, si tengo un lugar en el patio, pero que ese lugar sea siempre el mismo porque entonces ya se nos va generando un reflejo condicionado que es cuando voy a ese lugar es porque voy a meditar. Y ese lugar lo podemos acondicionar como a nosotros más nos guste. En mi caso particular soy de tener una lámpara de sal encendida o una velita, que haya alguna piedra en el lugar, me gusta porque siento que le limpia la energía del lugar, se puede usar un orgonito, sino también prender un saumerio un rato antes si nos molesta el olor fuerte del saumerio o tenerlo encendido mientras estamos meditando. Si no me gustan los saumerios, me gustan más las velitas perfumadas o me gusta poner un desodorante de ambientes que sea de estos palitos con aceites o una perfumina que tiro en el aire, lo que sea que a mí me haga sentir que me baja un cambio, que le estoy avisando al cuerpo este es mi momento. Cada uno le va a encontrar que con más luz, con menos luz, con música de fondo, sin música de fondo, si me voy a usar una meditación guiada que es con auriculares, bueno, me pongo los auriculares y sé que nadie me molesta. Pero es importante que durante ese momento no nos molesten. ¿Por qué? Porque si nos molestan seguramente nos genere mal humor. O sea, mejor respetar ese momento. 5, 10, 15, 20 minutos, lo que sea. Pero que todos sepan. Otra cosa que se puede hacer también es poner un horario para hacerlo. Entonces me voy adaptando a que ese horario me lo guardo para... Hay gente que lo hace a la mañana cuando se levanta, hay gente que lo hace antes de acostarse. Hay gente que se toma un break al mediodía y dice, bueno, voy a tomar 20 minutos para meditar. Entonces cada uno tiene que irse adaptando a lo que le resulta más cómodo, más práctico y posible. Buscar una postura cómoda. Hay gente que le gusta estar acostada para meditar. A mí no me funciona porque me duermo. Entonces tiene que ser una postura cómoda, pero que nos mantengamos despiertos. En este caso yo estoy sentado en una silla de meditación. Estas que se ven acá. Pero podría ser un almohadón y usar la pared de respaldo. En una postura cómoda yo estoy con las piernas cruzadas. Hay gente que prefiere estar con las piernas estiradas. Tratando de que la espalda esté derecha, porque la columna es nuestro flujo de energía. Entonces tratar de no bloquear la energía. Y además, si yo me estaría agachando, estaría comprimiendo el diafragma. Y necesito que el aire fluya. Entonces, con estas condiciones, silencio, mi lámpara de sol encendida, el lugar armonizado. Ahí puedo sentarme a meditar. Si me ayuda, puedo tener algún símbolo o algo que me ayude a concentrarme en el caso de que tenga los ojos abiertos un rato. Generalmente las meditaciones de mindfulness guiadas van haciendo un recorrido de qué es lo que tengo que ir pensando para lo que hablábamos en el primer vídeo. Entretener la mente y que no se me escape. Lo otro. Lo voy a hacer respetándome y valorándome. No está mal o bien. No me salió mal o bien. Me salió como me salió. No estoy acá para juzgarme, sino para aprender, para transitar. Tengo que tenerme paciencia. Es algo a lo que no estoy adaptado o adaptada. Y me voy a tener que acostumbrar de a poco. Les decía en el primer vídeo, no se metan en una meditación guiada de una hora porque se van a fastidiar. Arranquen con meditaciones cortas. La idea es que después de este vídeo subir una meditación, si bien hay alguna ya en el canal, subir una meditación que les sirva para dar estos primeros pasos. Y por eso puse esto separado de esa meditación para que toda esta explicación les quede como referencia, pero que la meditación en sí la puedan poner, darle play y empezar a meditar y usarla o descargarse el audio en el celu para tenerlo en cualquier momento. Bueno, dicho esto, posición cómoda. En lo posible las manos hacia arriba, con las palmas hacia arriba, como recibiendo. A mí ya se me cierran los ojos. Cerrar los ojos y siempre hacer dos o tres respiraciones profundas para buscar de acomodar el cuerpo. No voy a poder meditar, no voy a poder mantener la mente enfocada en algo si el cuerpo me está molestando, si tengo que me molesta el tobillo, si me molesta la espalda. Fíjense si necesitan una almohadita abajo de los tobillos, si necesitan una almohadita de refuerzo en la cintura. Cuando tengan ya esto de estoy cómodo, respiro dos o tres veces profundo y suelto el aire y ahí sí vamos a comenzar la meditación. Les prometo un vídeo pronto con la primera meditación y los invito a dejar en los comentarios de este vídeo cualquier duda que tengan. En cuanto esté la meditación hecha, voy a poner en el comentario fijado en el vídeo, el link a esa meditación y bueno, como siempre les digo, gracias por estar del otro lado. Gracias por ir contribuyendo, dando ideas de qué hace falta en el canal para irlo construyendo, aprovechando el tiempo que hay disponible ahora, que en mi otra actividad estoy de vacaciones. Gente, a disfrutar, a empezar a dar estos primeros pasos y en breve estará ese otro vídeo, pero si no en el canal ya hay un par de meditaciones que pueden usar mientras tanto. Gracias por estar, espero que les sirvan estos consejos y a ir preparando ese ambiente para encontrarnos con las meditaciones guiadas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!